Cubiertas de pies a cabeza con abrigos, bufandas, cobijas y hasta calentadores portátiles. Así trabajan cientos de mujeres por el frío que sienten en la oficina debido al aire acondicionado. Sin importar la temperatura afuera, adentro puede ser tan baja para ellas como las de un congelador. La razón, una investigación determinó que los aires acondicionados en los centros de trabajo están programados para agradar la actividad metabólica de los hombres, ignorando por completo el confort de las mujeres, quienes generan menos calor en sus cuerpos.